¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Eh... esperense, esperense, ¿qué acabo de decir? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Qué no me saluda? Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Da igual Pero espero que estén muy bien chicos Vamos a continuar con nuestra aventura de nuestra serie de mods Lo dejamos aquí en el episodio anterior En la mansión esa que estuvo un poco... un poco meh, un poco chafa, un poco horrible, un poco caca Bueno, lo dejamos ahí, vamos a tirar esto Vámonos de aquí señores, vámonos a... a casita Vamos a seguir trabajando en casa Como machos pechos peludos Pero no podemos trabajar sin una mujer Sin una mujer Y es que aún no sé si habrá boda No sé si va a haber boda entre yo y Mae Entre Mae y yo, yo y Mae, Mae y yo Entonces, vamos a abrir esto así Vamos a ir a casa Yo quiero ir a casa Ya está Vamos a agarrar esto de aquí Esto así Esto así 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 Porque mi pico Mi pico que tengo por aquí guardado Aún No lo he podido mejorar Esto fuera, esto fuera El pico que tengo aquí Este Que se supone Ese ya Pero se supone que lo tengo que seguir llenando Y aún no tengo nada de maná Porque no me he puesto a trabajar en el maná Porque se me olvida trabajar en el maná Ya cállate Ya cállate con el maná Lo que sí tengo Son Lo voy a poner Aquí Lo que sí tengo son lotos Los lotos dan maná Chicos Los lotos dan maná Entonces Vamos a ponerlos aquí Ahí está No se llenó mucho Vamos a ver si esto puede subir un poco Ok, ok Está absorbiendo el maná Y hasta qué nivel llegó No subió absolutamente nada Muy bien Pues nada Esto del maná me va a costar un montón de tiempo Yo creo Voy a tener que dejar La compu prendida algún día Mientras esté generando el maná Y bueno Ya lo haremos después Pero chicos A lo que venimos Vamos a hablar con May Tenemos que arreglar todo esto también chicos Madera Tengo madera por aquí Tengo Buah No tengo mucha madera eh Misión Ir por madera ¿Qué hace esa 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 cosa horrible aquí Que no pueden entrar ¿Cómo? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Que casi me mata la porquería esta ¿Cómo entró? Casi me mata teniendo yo Mi armadura Full HD Vale May aquí está ¿Cómo va todo? Pues bien May Pero es que tú No a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a querer? ¿O qué? Que tiene solo Que tiene los corazones rojos No tiene ni amarillos A ver Interactuar Vamos a charlar Vamos a charlar Tenemos que hablar A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente ya no me quieres? A ver Sí Supongo que se ha quedado buen día Ah Vale Bueno A ver Pero ¿Qué pasa? O sea Ya tenías mucho amor conmigo ¿Fue porque me fui al 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 Toilet Forest Por un mes? ¿Fue por eso? Mira Te traje Te traje un regalo El tótem De la inmortalidad ¿No te gusta? Eh No quiero eso ¿Por qué lo querría? A ver Madre Pues Porque Es un tótem Me cuesta mucho Conseguir esa porquería Me costó No sé cuántos O ¿Qué quieres entonces? ¿Qué quieres que te traiga? A ver Dime ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira Me fui A Al busque A 10 mil bloques De aquí Y es Y me traje ese tótem Nada más por ti ¿Cómo pudiste matar a una? Pero que no la maté Ninguna abeja Maté bichos de allá Que ya me está agarrando odio Mae Por favor Mae Mira Mae Que aquí ¿Dónde está? Que aquí Que aquí Que aquí Que aquí traiga otra chica ¿Eh? A Dominica Mae A ver ¿Qué? 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 ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? A ver ¿Qué es broma? Es broma lo de Dominica Ah Vale Vale Le hizo gracia A ver Es broma ¿Eh? Creo Vale El tótem Entonces no te gustó ¿Verdad? Bueno vamos a guardar el tótem Por aquí Vamos a guardar a Dominica Y esta cosa Que no sé qué es Bueno Ah por cierto Olvidé tirar las esmeraldas Chicos Dije que iba a tirar Como 20 No sé cuántas Voy a tirar 23 ¿Va? Estas esmeraldas No las voy a agarrar Le voy a darles Una esmeralda Mae Mira Mae Eh Fui Te traje también Una esmeralda No sé si te gusta La esmeralda No sé qué decir Muchísimas gracias Vale La esmeralda Como que si le gustó ¿Eh? No la estoy comprando Chicos No Porque vean Si yo le coquete ahorita Bien Eres tan valiente Madre mía Soy un valientazo Mira nomás mi espada Mae Cómo se me sale Mira Uepale Bueno Mae Entonces qué ¿Habrá boda O no habrá boda? Vamos a intentar Juntar los cinco corazones Vamos a abrazar ¿Qué? ¿Cómo que no? Gracias Vamos a coquetear ¿Qué? Le dijiste lo mismo La panadera Me descubrieron Eh No mae No 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 Eh Besar ¿Qué? Ahí te quedas Hola panadera ¿Cómo estás? No Estás granjera Eh Bueno Vamos a guardar A Dominica Por aquí Chicos No sé si va a haber boda ¿Ustedes qué dicen? Me caso con Mae Que no me quiere O Busco otra chica ¿Ustedes qué dicen? Díjenme en los comentarios ¿Quieren que me case con Mae Para ir preparando la boda? O Busco a alguien más Es que no me hace caso ¿Por qué? Si yo Yo siendo tan buena persona Y es tan valiente No me hace caso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es justo Eso no es justo Bueno Chicos Vámonos de aquí Vamos a conseguir madera Ok Que ya no tengo madera Ni en mis cofres Ni conmigo En la mochila Ya no traigo nada de madera Aquí suelo traer madera Así que Hubiera dejado la carne Cocinándose Bueno Da igual Vamos a talar Todo este bosque Que tenemos aquí Ok Vamos a empezar con esto Y bueno chicos Mientras les cuento ¿Vale? Este No sé qué pasa con Mae No sé por qué Ella no me quiere Todo iba tan bien De repente Un día Un día Ya no me quiso No sé qué pasó Yo que le traigo Tantos regalos Y ella no me quiso No sé señores Va a estar en sus manos Si me caso con Mae O con otra chica Ok A ver A ver Con Mae Podría subirle los corazones Un poquito fácil Con un poquito De esmeraldas Unos cuantos Diamantes Pero a ver Así Así que bueno Señores Está en sus manos Está en sus manos A ver si me quedo con ella O busco otra Que bueno Ya tengo ahí A la granjera Dominica No sé cómo se llama Que podría ser Podría ser Mira que yo En la vida real Me gustan más Las morenitas Que las güeras Y Dominica Está güera Entonces Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver Mientras yo sigo talando Aquí todo el bosque Que necesito Mucha madera A ver Este árbol también Por favor Ven aquí Ahí está Por cierto Si escuchan ruido Así como de agua O de algo así Es que estoy poniendo Mi lavadora a llenarse Porque voy a lavar Voy a lavar mi ropa Que es que Estaba en directo Ahorita Que por cierto Síganme Nimo Que hago directos diarios Estaba en directo Y yo así de Mi ropa No la había lavado No me acordaba Entonces les dije Que iba a terminar el directo Y al ratito seguía De hecho lo acabo de terminar Hace como Diez minutos El directo Este Y al rato Voy a hacer otro Chicos Si quieren Ir a mis directos Pues el link Está en la descripción ¿Vale? Para que vayan a mis directos Que hago directos Diario ¿Ok? Diario 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 Hago directos A veces si puedo Hago uno en la tarde Y uno en la noche O a veces solo en la tarde O a veces solo en la noche Pero síganme Ya estamos a punto de llegar A mil seguidores Nos faltan como cincuenta Chicos ¿Quién será el seguidor Número mil? Ustedes Los que están aquí Viendo este video Quieren ser el seguidor Número mil Vayan y síganme Ahora mismo En Nemo Punto Tv Diagonal Next 10 No pero en serio Chicos Síganme Porque Hago Cuando llegue a mil Voy a hacer sorteo De free fire No sé si alguien de aquí Juega de free fire Pero voy a hacer un sorteo De un pase de Pase elite Pase no sé qué Que ya voy a empezar El siguiente En ocho días O algo así Voy a sortear un pase Cuando lleguemos A los mil seguidores Y faltan solo cincuenta O sea me faltan Solo cincuenta seguidores Y ya Entonces si van ustedes Y me siguen Pues ya llegaremos rápido A los cincuenta Vale señores Pues ya juntamos aquí Una poca de madera Yo creo que con esto Será suficiente Por Por algunos días Nada más Pero después Tendré que ir por más De momento este bosque Ya está Ya está roto Ya está Ah que puedo volar Se me olvida que puedo volar Vale Ven mis árboles de colores Estos árboles Que ya nunca los terminé En el directo ¿Se acuerdan? Aquí hice un directo En facebook Creo que fue Intentando hacer Estos árboles Y no los acabé Bueno a ver Guardamos aquí Y madera Esto aquí Guardamos esto Aquí Perfecto Ah y yo quería madera Porque Quería Para empezar Necesito un basurero De vuelta al basurero A ver Tenía basureros por aquí ¿No? Trash Esto es del decocraft Pero si Aquí hay Aquí hay basura Me da flojera Hacerlo Así que Lo mejor Es tirar En una esquina Todo lo que no quiera Y que desaparezca después Tengo más manzanas Para mi lote De comidas De manzanas Esto aquí Esto aquí Me lo llevo esto Y esto fuera Y ya está Bueno A ver ¿Qué quería hacer? Cofre 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 Necesito hacer cofres ¿Por qué? Porque Necesito guardar Aquí que tengo Redstone Y Aquí tenía Madera del Twilight Forest Pero lo del Twilight Estaba todo aquí Así que vamos a Dejar todo en orden Por favor Y esto aquí Y esto aquí Aquí en este cofre Es donde voy a meter Todo lo del Aether Que es todo esto Que ya no pude Eh Ordenar Eh Antes Aether Aether También aether Yo no lo pude Ordenar antes Entonces chicos Dije ahorita Voy a aprovechar Vamos a ordenar En lo que estamos En casa Ya Es que ya estamos En casa chicos Ya Ya no hay más mundos Por explorar Ok Eh Los dos mundos Que metí De mod Ya están explorados Así que Perfecto Esto fuera 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 Así Y me faltaría Aquí Nada Las tumbas Estos Los libros Me dan Igual De hecho Me gustaría Tirarlos Y que desaparezcan Los voy a tirar Que desaparezcan Si si De los creepers No voy a poner Las tumbas Porque a veces Aparecen creepers De ahí Y Como que no está Chido Yo traía comida Aquí Que vamos a guardar Por acá Traía Vale Vale Todo esto De hecho ¿Quieres dejar De pegarle A mi puerta? Esqueroso Gracias Eh What Ah Que quieren A mi mae Que no me quiere Que quieren A mi mae Míralos Como los traes Y a mi no me haces caso Se me acaba De ocurrir Una idea Se me acaba De ocurrir Una idea Que podría Funcionar Podríamos Hacer aquí Una pequeña Trampa Para bichos Y así Cuando vengan Por mae Pues van a caer En la trampa Vale La haré después Vale La haré después Porque ahorita No puedo salir Por los creepers Esos Mae anda ligando Ahí con los zombies Ahí están Esto aquí Y esto aquí Ok Entonces ya tenemos Libre esto Muy bien Me parece bien Vamos a sacar Todo esto de aquí Todo esto de aquí Y vamos a guardarlo Menos Esto Y esto Esto se quedan En la mochila Vamos a meter Todo lo demás Que se vaya guardando En sus respectivos Cofres Esto fuera Y listo Vale Se supone que todo esto Se tendría que ir Lo malo es que estos cofres Los de minecraft Ya están llenos Voy a intentar sacar Algunas cosas Como por ejemplo Cofres Madera 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 Cuenco es de madera El soporte Podría ser de madera De aquí Madera Tengo 33 cofres De donde rayos Saqué 33 cofres Que alguien me explique De donde saqué 33 cofres Vale Y ahora vamos a tirar Ese de lana Que era uno Vamos a tirar Una lana negra Vamos a tirar Esto me lo llevo Vamos a tirar Las flores No me interesan Y en un futuro Tal vez las necesite Pero bueno Esto me lo voy a llevar A la zona de maná Esto fuera Esto fuera El oro No sé qué hace aquí Y De momento Ya está De momento ya está Vamos a guardar El oro aquí Vamos a guardar La madera Aquí Ya Esto Guardamos aquí No puede ser ¿Qué acaba de pasar? 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 ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué? ¿Qué? Vaya Este Vaya Mae Necesito hacer esa trampa Ya Necesito hacer esa trampa Ya, pero ya Ya, ya De ya Vale, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Ok Ya está descubierta Mae Necesito hacer esa trampa ya Ya, pero ya Necesito dormir también Voy a dormir Voy a dormir Fuf Pensé que me la reventaban, eh Qué bueno que estaba yo aquí Escuché Buenas, ¿qué? Si no me quieres Este ¿Qué hacen esos ahí? Vamos a seguir guardando esto acá Este árbol de Rainbow No sé de dónde lo ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a tirar cosas aquí Aquí, aquí Esto vamos a guardarlo aquí A ver si se va a alguna zona El carbón Vamos a matar a estos bichos que tenemos aquí Necesito experiencia Vale, perfecto Esto debería taparlo Lo tapo con esto porque pues da igual Eh, chicos Necesito hacer esta trampa Ya ven por qué necesito la trampa Ya ven por qué necesito la trampa Ah, no puede ser Eh, tierra Aquí tenía tierra Para casos de emergencia como esta Esto no Y aquí me faltaría un bloque de madera Ahí Me faltaría aquí uno de tierra Y aquí me faltarían bloques de estos Pero bueno, esto ya lo Los busco después porque no sé dónde tengo ¿Tú qué está aquí? En serio, en serio ¿Qué está pasando el día de hoy? Tú, tú Vete de ahí 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 Voy por tu experiencia Eh, estaba muerto Y aún así me pega Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, me faltó aquí uno de tierra Que voy a agarrar de aquí Vale Vamos a poner May, tú ahí Tú ahí bien, ¿no? Ahí bien Chicos, no Me urge la trampa Tenemos que hacer la trampa Sí o sí La trampa Y estoy viendo que Igual y lo mejor sería hacerla de dos bloques Porque Las arañas Las arañas Las arañas No cabían Pero las arañas Pueden trepar Puedo hacer Puedo hacer que todo esto Venga para acá Los zombies que se acerquen Pues caigan aquí Puedo hacer esto automático Para que todos se vayan para aquí Cuando se acerquen Caigan O lo que podría hacer es A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver si puedo hacer esto Así Cuando A ver perrito Hasta para allá Esto si lo pueden subir ¿Ok? Esto si lo pueden subir Entonces Una vez suban aquí Y se quedan aquí Si pueden regresar Pero va a estar complicado Si yo les pongo el agua aquí Se van a ir para allá Y listo Ok Esta agua La voy a tener aquí Tapada Con un bloque Y con un pistón Voy a hacer que se Abre y cierre Abre y cierre ¿Ok? Entonces cuando se abre Y se cierre Los zombies van a caer Por aquí Por aquí Y aquí los voy a reventar yo A ver Esto así La verdad no sé Por dónde hacer la salida A ver Aprovecho que puedo volar Si vamos a estar En la habitación de Mae Por aquí tendría que entrar yo Dicho Aquí va a ser A ver Mae Te voy a dejar aquí una Una mesa de corteo Vamos a hacer una Trampilla ¿Cómo se hacían las trampillas? Así Vale Esto así Ok Vamos a Hacer escaleras Ajeje Ok Vamos a aplicar esto Aquí está Vale Entonces Esto lo ponemos De andesita O de lo que sea Ponemos aquí Las escaleras Así Tú quita Así Así Perfecto Ya estaría esta entrada Uy Ya estaría esta entrada Y aquí Pues caerían los bichos estos Para acá Hmm ¿Cómo le hago? A ver Caen aquí No se van a morir Pero yo los voy a matar aquí De hecho Creo que había trampas Hmm A ver Delex No me acuerdo A ver Por favor Extra No sé si aquí era donde había trampas De pinchos Si se acuerdan cuáles trampas ¿No? Que eran unos picos Eran unos picos Aquí no está Ah son estos Golden spikes Los de diamante Ok No Los de oro Los de oro Los de oro Los de oro Sueltan experiencia Ok Entonces estaría bien Yo puedo poner aquí Una de esta Así Ok Yo puedo subir hacia acá Pero ellos No podrían subir ¿Vale? Entonces Vamos a hacer este Antes de terminar el episodio Hacemos esto Y ya está Porque tenemos que cuidar a Mai Aunque no nos quiera Tenemos que cuidarla Vale A ver Hacemos Entonces Estos ¿No? Creative spike Mock Drop Drop Player Kill Only El de diamante no Son los de oro Vale Necesitamos Espadas de oro Creo que eran tres Ok Y ahora Bloques de oro Vamos a hacer tres Ahí está Y creo que con esto Ya sería suficiente Tengo cuatro Perfecto No quería cuatro Solo quería uno Pero Pero ya está Entonces Ellos querían Ah bueno 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 No sé si aquí Sí Esto cuenta como bloque Cuenta como bloque Entonces Tengo que hacer uno más para abajo Déjenme quitar Bueno Vean Aquí ya no podrían subir ¿Vale? Vamos a quitar esto Mi lavadora ya empezó a lavar Sin mi ropa Espérenme tantito No se me vayan Porque mi lavadora está loca Ya está Mi lavadora Empezó a lavar Es que puse a llenar mi lavadora Para echar mi ropa a lavar Pero Pero No había echado mi ropa todavía A ver Ahora si Ponemos esto aquí chicos Y ahora si No pueden No pueden Bajar ni subir Entonces ya estaría eso Lo malo es que ahorita No lo podemos probar Ah pero me faltaría Un pistón pegajoso Eh Mai no te salgas eh Un pistón pegajoso Que Creo que yo ya tenía Un pistón por ahí Si mal no recuerdo Tenía un pistón Pero yo creo que ya lo perdí Yo creo Que ya está perdido O está perdido O no me acuerdo En cual cofre lo tenía Creo que no me acuerdo En cual cofre lo tenía Pero bueno Da igual Vamos a hacernos uno Ok Eh Pistón Un pistón pegajoso Vamos a hacernos el pistón Que es con Cuatro de piedra Uno de redstone Uno de tal Uno de redstone Eh Pistón 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 ¿Qué me falta? Madera Ah que no No traigo madera ¿En serio? ¿Cómo puede ser que no traiga madera? Pero 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 Vale Ahora si Esto aquí Esto aquí El pistón Por favor Por favor ¿Qué? Ah Ah que no había agarrado mi iron Vaya Ya me dejas Ya me dejas por favor Gracias 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 Y ya tengo el pistón pegajoso Perfecto Eh ¿Dónde quedó mi agua? Ah que la puse ya en la trampa ¿Va? De verdad De verdad De verdad Vale chicos Pues Eh Voy a salir por mi agua Salimos por mi agua Esto aquí Entonces Entonces Esto Sería algo tal que Uy Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Me faltó hacer algo Me faltó hacer algo ¿Por qué? Esto tiene que estar un poquito más para acá Eh Oye Tú estabas amarrado ¿no? ¿Dónde está tu? Ah Esta es la cuerda Ven aquí Te voy a amarrar un poco más para acá Porque aquí no me vas a dejar trabajar Vale Entonces Tiene que caer justo el agua Justo el agua Hasta allá Sería un bloque más Sería un bloque Sería aquí En este bloque ¿Vale? Entonces vamos a quitar esto 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 Sería este bloque El que tendría que salir No, sería este bloque de aquí A ver, a ver Yo sé que Me estoy haciendo un poco bolas Pero yo me entiendo ¿Vale? ¿Vale? Sabía que se iba a quitar la antorcha Eh Bueno Este bloque es el que va a tener que quitar Salir y entrar ¿Vale? Para que cuando salga y entre El agua llegue hasta allá Y mande a todos los zombies Así de lento Hacia la trampa Y van a caer ahí abajo Y solo voy a bajar yo por la experiencia Muy bien Pues entonces Vamos a quitar esto de aquí Lo bueno que ya se hizo noche A ver si lo podemos probar Antes de dejar el episodio Eh Lo malo es que aquí Bueno Esto da igual Este es el bloque Que tenemos que quitar Y tará A ver entonces Tiene que ser esto Así No, así no Así No sé si me voy a dejar ponerlo Igual y quitando uno de acá A ver si así me deja Así Vale, ahora sí Entonces yo pongo Una palanca aquí Y esto se abre Entonces yo cuando cierre esta palanca Se va a abrir Esto está abierto No hay agua Lo cierro Hay agua Y empieza a Sacar el agua Muy bien Eh ¿Dónde están mis bloques? Aquí hay dos Esto aquí Esto así se va a quedar No importa No me interesa Y ya estaría chicos Eh Se le metió el chamuco A Mai Es la primera vez Que la veo que se acuesta Eh Es la primera vez Que veo que se acuesta Pues ya estaría esto chicos Ya estaría Vamos a esperar a que haya zombies Para probar esto Eh No lo quiero probar ahorita O sí A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita que quiero probar No hay zombies Lo malo es que no va a servir Contra arañas Eh Pero si contra zombies Ahí viene uno Ahí viene uno Está viendo a Mae Ahí viene uno Está viendo a Mae Va a ir por Mae Va a ir por Mae Va a subir eso Y se va a caer En En donde quiero Vean eso Eh Hola ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no? Eh Zombi Zombi Que aquí está Mae Que aquí está Que aquí está Sí, sí Entrale Entrale ¿Por qué no? ¿Por qué no llega hasta acá? ¿Por qué no? Que aquí está Mae ¿Por qué no vienes hasta acá? Vaya fail Ahí está Entró Entró Eh No sé por qué no entró primero Solo tienes que seguir caminando Bueno Ya está Esto funciona así Se lo lleva el agua Esto no funciona Esto no funciona Mi cat Señores Vamos a dejar ya el episodio por aquí Esto no funciona Voy a poner esto aquí Para que no se puedan escapar No sé por qué no entra El zombie para allá Si lo único que tienes que hacer Es avanzar Igual y te estorban las hojas No, no Es como si no pasara esto ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Es como si no pasara esto Pero no entiendo el por qué Si estas vayas Si las pueden pasar Bueno, yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Ahí está Ahora sí chicos Imagínense que sí pudieron entrar Vaya fail Abrimos esto Y ahora sí se va a ir Hacia abajo ¿Qué? Pero si yo puse la madera Señores Voy a dejar el episodio por aquí Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo Los espero en los directos Los que quieran ir ¿Dónde quedan mis manzanas? Les mando un solito a todos Y salve ahí Salve ahí Salve ahí Salve ahí Que asco de fails Que asco de fails Que asco No, 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 no Que mal Que mal Vamos a poner Esto Tal que así A ver Baja, baja, baja 太 Más Es условio Alejandra A ver La 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 Sud Gracias.